Vamos a hacer un prisma de base hexagonal Hexagonal que tiene seis lados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dos, tres, cuatro, cinco, seis Más o menos Voy a desarrollar esa figura Hola La base es un hexágono Un polígono que tiene seis lados iguales Y en cada lado hay un rectángulo Esto es un prisma de base hexagonal Y luego tengo, claro, la tapa Que es otro hexágono Esta figura es muy interesante Sobre todo La zona del hexágono Bueno, vamos a suponer que el lado del hexágono es Por poner algo, cinco centímetros Y la altura por poner algo es diez ¿Vale? Entonces, vamos a ver la propiedad fundamental Que tiene el hexágono Que tiene el hexágono Voy a poner lado L Lo voy a hacer en general Y luego sustituyo el cinco El hexágono Si yo hago líneas de cada vértice al centro Puedo ver que está formado por seis triángulos Que tienen una propiedad que tienen una propiedad muy divertida Miradme En este hexágono Los seis triángulos ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide el círculo? 360, ¿no? Si lo divido en seis partes Cada ángulo vale 60 grados O sea que este ángulo mide 60 grados Si este ángulo mide 60 ¿Cuánto tienen que medir estos dos? Porque la suma de los tres Tiene que ser 180 Y estos dos son iguales ¿Cuánto tienen que medir estos dos? También tienen que medir 60 60 más 60 más 60, 180 Y si los tres ángulos son iguales Los tres lados también son iguales Es decir, que estos son triángulos Equiláteros ¡Chan, chan! Esa es la propiedad tan bonita Que tienen los hexágonos Que están formados por seis triángulos equiláteros Y además estos radios miden lo mismo que el lado Pero para calcular el área del triángulo Necesito algo que no tengo Necesito la altura Tiqui, 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 t H al cuadrado es igual a L al cuadrado más L partido 2 al cuadrado. Ya está bien de letra, ¿vale? Vamos a ese numerito, que yo sé que os gustan más. Yo sé que esto mide 5, sé que esto mide 2,5 porque mide la mitad, y voy a calcular la altura. Entonces, por Pitágoras, 5 al cuadrado es igual a la altura del triángulo al cuadrado más el otro cateto que mide 2,5 al cuadrado. Y me queda 5 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado raíz. Me queda que la altura es 4,33. Así que ya puedo calcular la altura de cada uno de esos triángulos. Digo, el área. El área de cada triángulo sería base, que mide 5, por altura, que mide 4,33, partido 2. Me da 10,83 centímetros cuadrados. Y ahora, ¿cómo calcula el área del hexágono entero? Si tengo el área de uno de estos triángulos, como son 6 triángulos iguales, el área del hexágono completo es 6 veces el área del triángulo. Es decir, 6 por 10,83, que es 64,95. Ya sé que el área de estos triángulos es 64,95 y de este también es 64,95. El área de estos rectángulos es muy fácil de calcular, ¿no? ¿Cómo sería? Base por la altura, 5 por 10, 50, 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 entonces el área total sería 2 veces el área de la base, más 6 veces el área del rectángulo, por 2, más 429,9 centímetros cuadrados. Os vais a encontrar fórmulas, pero es que a mí no me gustan las fórmulas, a mí me gusta que entendáis lo que estáis haciendo. Ese es el área del hexágono y me falta nada más que el volumen. El volumen de cualquier figura, de cualquier prisma es el área de la base por la altura. En este caso tenemos el área de la base, que es 64,95 por la altura, que es 10. 649,5 centímetros cúbicos. Fíjate tú, qué cosa más bonita. Es que, es que, esto es precioso, y además es verdad.